Pero ahora vamos a ver el comercial, este comercial porque te he traído acá porque quería verte en persona. Sí, quería que me sonrías en persona. Ay, pero por favor, ¿qué cosa tienes? Vámonos a ver el comercial que nos ha causado tanto impacto. ¿Alguna novedad? Te llamaron del banco, tienes hasta hoy para pagar tu tarjeta. Ah, llamó tu mamá, dijo que la llames. Ah, sí, también llamó... ¿Mara? Mayra. Ella, dice que no puede acompañarte esta noche. ¿Tienes algo que hacer esta noche? Después de una pausa, todo puede ser mejor. Descafé. No es para tanto, no es para tanto. No es para tanto. ¿No es para tanto? No, no, no. ¿Por qué no se amó de esto, pues? ¿Pero qué te parece si yo soy la secretaria? ¿Ah, tú quieres ser mi secretaria? Sí, Jimena Lindo. Tú eres secretaria. O sea, que gobierne el poder. Sí, entonces tú llegas y me preguntas. Ya, pero entonces tienes que poner tus lentecitos y ponerte el lápiz. El lápiz. ¿Dónde? ¿Así? Ahí, en la... No, no, acá, acá. Acá en el pelo, como si te hubieras amarrado el pelo con... Ah, como si me hubiera amarrado el pelo con lápiz. Ya, entonces... Yo entro. ¿Ya? Yo entro y... Ok, listo, estás ocupada. Tienes que estar chequeando tus... Mima secre, ¿ya? Ya. Se supone que estoy escribiendo. ¿Alguna novedad? A las once de la mañana tienes cita con el dentista. Su amiga, la financiista del banco, cambió la cita para las cuatro de la tarde. Y nada más. ¿Ya votaste por la opción catorce? ¿No has votado por la opción catorce? Por supuesto, señor. Ya lo hice temprano en la mañana. Ok, ya estaba medio preocupado. Y compraste tus entradas para cabaret, ¿no? También. Ok, bien. No se pase, señor. ¿No me ha llamado nadie? ¿Qué? Eh... Hay una chica que estoy esperando que me dame una con mesa con G. Sí. ¿Y? No, no. Llamó y dijo que cancelaba su cita. ¿Qué? Sí, cancelaba. ¿Cancelaba su cita? ¿Por qué? ¿No quiso venir? No, no, no. Prefería ir a Canal 2 un rato a hablar con un gerente de ventas de allá. No puede ser. ¿Cuánta gente quisiera tenerte así? ¿Ah? Se ven sobre todo ahorita. ¿Y Magali? ¿Qué planes para esta noche? Debe ser la peor actrícula que ha estado acá. No, no, no te reíste. No te reíste, estuvo bien. Y fue, para Jimena fue súper difícil. Estaba por reírme, estaba por reírme. Es que acá se estaba vacilando todo. Todo se ríe. Estaba feliz en el aire. Hazme una sonrisa antes que pasemos a descubrir otra cosa más de tu faceta. ¿Y a ti? A ver, a ver, por favor. Primer plano, señor director. Magali, ¿tienes algo que hacer esta noche? ¡Ay, qué linda sonrisa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me siento complacida! ¡Ay, qué bonito! ¡Miren, qué bonito! Envidiosos, envidiosos.